¡Continuamos con Casta Show! Al rulito, me refiero a Yané Barbosa, que nos confesó que al parecer Diosito le puso al hombre ideal. Me refiero a Jean Paul Strauss. Tenemos un video. Estoy súper contenta de encontrar que Gamarra, pues, cada día va creciendo, está a la vanguardia, está ahí tete a tete con las demás empresas y centros comerciales, tanto de Perú como del extranjero, brindando mejores instalaciones para todos los visitantes. Así es. Así es, Raya, te me siento orgullosa, me siento contenta. Nada, absolutamente al contrario. Creo que ya es un momento en el cual mucha gente y muchas empresas envidian Gamarra por la convocatoria, ya por las instalaciones, por infraestructura, por modernidad y por avance. Es muy importante. Ese corazón está en el grado, ¿no? Sí. Y lo tenías ocultado. Sí. Pero hace que al principio tú ves que uno viene a ver cómo funciona, si ves cómo se va andando. Más cautelosa, digamos, ¿no? Un poquito con calma, con cautela, porque por ahí uno se emociona, sales y dices ya, esto. Con todo lo que es grupido también. Con todo lo que he vivido, pero sí, la verdad es que estoy en un momento increíble de mi vida, lo que está pasando aquí. Digámoslo que Dios te ha colocado a la persona ideal indicada, digámoslo así. En este momento es lo que siento. Qué bueno. En este momento es lo que siento, soy como un hombre que me aprecia mucho, que me ama, que te valora, que te valora y que hay más romantismo. Exacto, es muy romántico. Y los hombres le encantan las cosas tomando. Nos encanta, le encanta por conversar. Hay que ver cómo se terminan los hijos de mi vida que te he casado. Sí. Bueno, bueno. Un saludo para el show. Sí, amor. Un saludo muy especial para toda la gente que ve Datashow. Un saludo con la señora Irene Rojas, lo mejor del espectáculo y las dudas del ambiente en general. Me encanta el show. Un beso. Gracias, Janet, preciosa, linda. Y qué gusto me da que yo te conozco años, como tú dices, que al parecer por fin has encontrado el hombre de tu vida. Cuando me hablabas después de los tres amigos, sus ojitos se le iluminaban. Porque me dice ella que ya después de cama comentó que era un hombre romántico. ¿A qué mujer no le gusta el hombre romántico? No, chicas. No sé, a todos nos gustan el hombre romántico. Que te quedan poemas, que te susurren al oído. Esas cosas aún no pues a la mujer nos pone, nos eleva, ¿no? Bien. El domingo yo fui con mi mamita. Fui jurado, ¿no? Esta humilde servidora como conductora de Gata Show. Allí justo en el colegio, es un centro educativo, virgen del Rosario de San Martín de Porre. Por cierto, ven mucho este programa. La gente es muy seguidora de Alfa TV, Cable Perú. Lo comprobamos. Yo era jurado del Festival de Danzas y Pasacalle. Y me encantó ver a los pequeñitos, cómo se lucían, creaban sus propias coreografías, ¿no? Yo tenemos unas fotos. Lamentablemente no puedo llevar cámaras porque mi productor se me fue de viaje. Estuvo trabajando, pues, en la selva, ¿no? Y bueno, pero ahí tenemos una foto para que ustedes puedan por lo menos apreciar un poquito el arte y la cultura de los alumnos. Talento, emoción y alegría. Presenció nuestra querida Irene Rojas, quien estuvo presente como jurado en el Festival de Danzas organizado por el Colegio Virgen del Rosario, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. En el concurso folclórico participaron alumnos de todos los grados, quienes demostraron su talento y, por supuesto, el orgullo de bailar una danza típica de nuestro Perú. Además, en una mañana llena de grandes números artísticos, el domingo se convirtió en un momento familiar donde grandes y pequeños compartieron de las ricas viandas y disfrutaron de un show súper espectacular. Se lució Eric y Raulito, ¿no? La voz de Raulito, ¿no? Muy bien, Raulito, muy bien, me encantó, ¿eh? Que muy pronto va a ser la... me va a quitar mi... Jorge, chao, Jorge. Va a ser mi voz oficial de los programas. Muy bien, me gustó, me gustó, me gustó. Así me gusta, mucha picardía. Muy bien, chicos, vamos con los chismes. Chismes, nos encontramos, Gata Show conversó con la amiguísima, ¿no? Fiorera Rodríguez, por cierto. Pero mejor veamos las imágenes. Amigo, Gata Show, estoy aquí con la red espectacular, ¿no? La conductora América Espectacular, Fiora. Sí, ¿cómo está? Anda, por favor, en los años que nos encontramos, sorprendida, realmente sorprendida. Estamos en un piso número 15, en una torre espectacular en Gamarra. Me imagino que de noche esta vista va a ser, pero notable, espectacular. Con una luz preciosa. Por supuesto. Ha visto los toques, los cambios. No, todo, me parece genial. Además, estaba leyendo la leyenda del dueño del restaurante, que es un peruano que tiene sus negocios en España y que las hijos después se ponen a hacer algo aquí en Perú, ¿no? Y realmente han hecho algo espectacular, está lindísimo. Yo creo que la gente debiera acudir mucho más seguido acá en Gamarra. Claro que sí, aquí es un punto importante porque hay muchas cosas entre los peruanos que sabemos hacer en Gamarra. Sin duda, sin duda. Aquí está gente trabajadora y además es un legado familiar, lo cual es muy interesante, ¿no? Yuri, yo comencé a dejarlo contigo porque usted que se come. Ay, mi bolito, está muy contento. Muy contento, estamos entrando a la segunda semana. Aprovecho tus cámaras para recomendarle a los estudiantes que vayan porque para ellos con su carnet vale 5 soles nada más la entrada. Así es que estamos muy contentos. Felicidades, un saludo para Gamarra. Gracias, un saludo para todos los televidentes y todos los seguidores de Gata Show. Un beso gigante. Su amistad tiene la rodilla. Gracias, muchas gracias. Y te mando un beso enorme, grandototote. Yo les quiero comentar algo así chiquitito, rapidísimo. Yo la conozco hace muchos años cuando ella era conductora de Punto de Quiebre y además había sido Miss Playa y obviamente era más... Velocity. Muy guapa. Bien, vamos a invitar talentosos músicos, cantantes. Ellos son peruanos. Ustedes saben, chicos, hay que ser una vitrina de los nuevos talentos. Y me encanta su propuesta. Ellos son la orquesta Son Internacional. Bienvenido a Gata Show. ¿Cómo estás, mi amor? Mi vida, ¿qué dices? ¿Cómo estás, corazón? Muñeca, ¿cómo estás? ¿Te quise coger el frío? ¿Cómo estás, mi amor? A ver, chicos, por favor, ¿cuánto tiempo tiene usted de formado? Ya tenemos un año de formado. Ah, un año. Ante todo, agradecerte por la invitación a tu programa. De verdad, es un honor estar con ustedes lanzando nuestro más reciente disco. Esperando que sea gusto de todas las personas que nos puedan ver. ¿Y los temas son de ustedes propios? Claro, los temas son de la orquesta, son internacionales. Digámoslo, que este es su primer disco. El que estamos escuchando es el tema promocional, ¿no? Ahí está, perdón, mi amor, te pido. Uy, caray, ¿esa es alusión a algo, una de mis veces que le ha tocado vivir? También, yo creo que ¿quién en su momento no ha fallado, no? No, claro. Y bueno, acá presentar a todos los cantantes. A ver, a ver. Víctor. Ahí está. Tania. Muy bien. El animador oficial. Claro, y con toda la orquesta completa. Con toda la orquesta, ¿no? Se han venido acá. Ahí está, todito la orquesta. Ahí está. Cuéntame tú, ¿cuántos son ustedes? Claro, somos por sumada de 13 personas, ¿no? Pero en el momento no han podido venir. Todavía lo que es este... No han podido porque... Por problemas, ¿no? Y siempre... No, pero ustedes han hecho por ejemplo que son bien profesionales, ¿no? Y problemas. Más bien, enséñenlo, permíteme. Claro. Este es el trabajo de ellos. Un plano de detalle, Alexis. De su primer trabajo musical, ¿no? Lo que pueden apreciar es el disco de Promocionando el Nuevo Tema, ¿no? Perdóneme, mi amor. Son internacional. Ya, ¿ustedes son de Liva o algunos son de alguna parte de Perú? Algunos sí, somos una colección de varios músicos. Pasa que la mayoría de esos músicos hemos recorrido varias orquestas y todos así. Nos hemos juntado y hemos hecho una nueva propuesta musical. ¿Qué tan difícil es formar una orquesta, una agrupación? Porque se requiere de mucha inversión, desde el disco, el trabajo, el vestuario, ¿verdad? Los instrumentos, no es fácil, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Claro, en este país que es muy difícil salir, pero tenemos aquí, gracias a Dios, músicos que comprenden y saben el trabajo y la propuesta que tiene Son Internacional hacia adelante. Perfecto, mi amor. ¿Cuál es tu nombre, Tío Corazón? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Víctor y, bueno, estoy feliz acá de estar promocionando la orquesta y todo acá. Ya, ¿por qué no es tan bojito y la gatita es inofensiva? Seguro que hay que decir, no, es lo que transforma. Ah, claro. Ahí se ve a la misa y le canta. Así es, sí. Sé timido. ¿Alguna página web o Facebook que se entienda promocionando la aprovecha mejor? Claro, nos busca como Son Internacional y ahí cualquier detalle nos ve. En YouTube. En YouTube también, claro. Y usted, belleza, usted canta, ¿verdad? Sí. También canta. ¿Alguna canción acapella, a ver, que le te ocurre en el momento, a ver, que no tiene que este, el single, el promocional, puede ser otra, la que te guste, pero solo un fragmento. La ola. Se me ha perdido un corazón, sé que lo tiene, por favor, quiero que vuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. ¡Bravo! ¡Qué dulce su voz! Me encanta. Nosotros vamos en el siguiente bloque ya con el musical, ¿ah? Así que no se muevan, quédense ahí, Son Internacional con el musical. Ya volvemos en Gata Show. Ya volvemos con Gata Show. El mejor programa de entretenimiento y diversión. Gata Show. Espectáculos y farándula. Come again with a baseline song. Gata Show. Gata Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!